Para volver a encontrar el camino perdido Quiero... Te asco un tengo Que frío es un balbo Si Lo que si quiero Me gusta sin problemas Me atreveré a creer En mis propias ideas Te dejaré crecer Enredo de la luz Quiero encontrarte lo auténtico que puedo dar Todo el espacio que antes estuvo vacío Cada latido de tu corazón llenará Hubo una vez que me dejaste sin dormir Hubo una vez que me pude ver en ti Hubo una vez que me creía para ti Y solo fue una vez y nada más Amor 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 El espacio son la fuente suerte Amor 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 Tu ves bien, que en un sol tourás Seré la gata, que en un sol tourás Y en un galer, que en un piso O laissé te le dure, on se laissera porter Comme dans nos rêves, sans cette mélodie Elle nous souvient ce soir, à faire croire immortelle Comme la nuit Sensibles, j'ai les corps qui descendent à l'heure Il nous va y aller, mon amour Je te déployerai plus fort, comme si ça m'avait égale Si ma vie était un jeu, c'est qu'un mauvais noteur C'est celui qui chante, c'est on se clive et tu sois O laissé te le dure, on se laissera porter Comme dans nos rêves, sans cette nature En tout ce qui chante, c'est qu'un mauvais noteur Comme la nuit Misterioso corazón, me buscaste encontrar El poder de mi mundo Misterioso corazón, me permito soñar El poder de mi de eso tuyo Misterioso corazón, me permito soñar El poder de eso tuyo Misterioso corazón, me permito soñar El poder de eso tuyo Más esfuerzo, mover dedo y todo arreglado No es ese en mi caso, siempre difícil, siempre quemando A punto de serlo perfecto, poder escribir todo en mis manos No me despierte, no me despierte No me despierte, no me despierte Ah, 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 ah Oh, oh, ah Ito se acaba el tiempo, siento que me alejo luego Tengo que empezar de nuevo, cada día puedo conectar No me quiero así Solo sé Cuando apareces tú Comienzo a vivir Venga tú de mí Despertarás Si desapareces yo No puedo seguir No puedo seguir Si desapareces yo No me despieres No me despieres No me despieres Hola Rodrigo, bien Oye, cuéntame Has traído hasta la radio El material, primer material, ¿no? Sí Fonográfico, que activo el término Pero es así, pues Material fonográfico independiente Cuéntanos un poquito ¿Cuál es tu concepto de música? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué escucharemos cuando escuchemos a Mariel? El disco No me despierten Sí, el disco se llama No me despierten Es mi disco debut Salió hace como un año y medio ya Y son composiciones mías Son trece canciones Bueno, todas menos una Que es un cover Ya Todas las escribí yo Y... 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 Nada, me gané el sello azul Me gané el sello azul Y gracias a eso Mi disco se publicó O sea, tú estabas participando A través de... Digamos del concurso Claro O hicieron un llamado Cuéntame cómo fue ese proceso Esto fue el... 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 Me desconcentra con esa cámara Fue el período anterior del sello azul Ya Eh... La generación que salió con bandas como Buena Fe Teleradio Nosso, etc. Junto con ellos yo me gané el premio Yo estaba haciendo mi disco Eh... Atrevidamente...